Y en otras noticias, el representante de Cerro Punta, ENOC Santa María, en colaboración del MOC, parcharon las calles de Guadalupe y otros lugares. También van a realizar entrega de materiales a viviendas y ayuda económica a los estudiantes. Vamos a ver. El GEMO está trabajando en todo lo que es el parcheo de calles en conjunto y es con el apoyo del MOC también. Y actualmente, pues ahorita estamos trabajando en todo lo que son parcheos. Bueno, estamos empachando lo que es el área de Guadalupe, lo que es Finca Drácula y Guadalupe Arriba. Hemos estado pidiendo material con el MOC y casi toda la semana nos está apoyando. Y ya hemos apartado bastante del corregimiento de Cerro Punta. Y ahí poco a poco estamos ayudando a toda la comunidad. Así que, además que nos esperen un poquito. En todos los lados vamos a llegar. Igualmente, en las semanas pasadas, pues hicimos las licitaciones para el mejoramiento del acueducto de las nubes, igual el mejoramiento de la cancha deportiva de las nubes y también mejorar lo que es el gimnasio de Cerro Punta. Próximamente, pues en la semana que viene también vamos a estar llevando a cabo las entregas de materiales para las viviendas y de igual a los estudiantes que le vamos a dar su contribución con una ayuda económica a los estudiantes. ¡Gracias!